Buenas, me piden una opinión sobre ese sujeto llamado Guillermo Toledo. Lo que puedo decir es que esta persona ha sido uno de mis principales maestros en la vida. Me ha ayudado a abrir los ojos en muchos sentidos, desde luego en gran parte en el político. Y bueno, pues aparte llevo soportándole muchos años con mucha alegría. Y espero que esta relación continúe siempre. Te quiero mucho, compañero. Chao. Alberto San Juan, ¿hace cuántos años que os conocéis? Pues 20, más o menos. Hemos llevado dos vidas muy paralelas en muchos aspectos. Fuimos al mismo instituto. Bueno, yo fui dos días, los dos primeros días, luego ya no aparecí más. Él sí, él sí. Llevo un estudiante pésimo, pésimo. Y luego coincidimos en la escuela de teatro. Y nos hicimos amigos y fundamos una compañía. Es un hermano. Para mí, Alberto es un hermano. Estamos haciendo una obra sobre el rey ahora. Por cierto, según la nueva ley Mordaza, es un delito de terrorismo desde el segundo uno hasta que termina. Lo que sabe es que la ley Mordaza considerará, considera ya, que se ha aprobado cualquier tipo de ofensa al monarca o a la monarquía como un delito de terrorismo. Ni más ni menos, ¿no? ¿Quieres decir que vas a ver este programa en la cárcel? Es posible. No sería la primera vez que Willy pasa por esa circunstancia. Ya fue detenido tras su actuación durante la huelga general del 29M.